Advierten sobre la presencia de la mariposa peluda en Cozumel, la responsable de medicina preventiva del Hospital General, Mariana Orantes Bazán, nos comenta a detalle. Este tipo de polilla es una polilla que se presentó hace muchos años, después de un huracán, me parece que fue el Roxanne. Bueno, como no hay un depredador específico para este tipo de polilla, se reprodujo en las plantas de Cozumel, sin embargo es cíclico, viene cada determinado tiempo. Este, se recomienda, esta es una mariposita que le atrae la luz de neón, la luz artificial, entonces al revolotear, desprende pequeñas pelusas, que al caer en la piel, a algunas personas les causa un rash o una dermatitis tipo alergia. Ante la presencia de estas especies de mariposas, Orantes Bazán, recomendó protegerse con ropa adecuada y con algún tipo de crema. ¿Qué se recomienda? Evitar estar en donde estén las mariposas, o sea, si hay una lámpara y vemos que hay mariposas, pues cubrirnos o protegernos nuestra piel con crema o algo para que no pegue la polen sobre la piel de la persona. Dijo que este tipo de mariposas hacen presencia en tiempo de lluvias y que generalmente se reproducen en un árbol llamado chacá. Lo que hay que hacer es evitar la palomita, evitar el estar en contacto de palomita, si la vemos, y bueno, sabemos que esto pasa después de las temporadas de lluvia y se presenta como un cambio, como un ciclo. Si vemos que dentro de una corteza de árbol tipo el chacá, cuando se desprende la corteza hay gusanos, es que esas van a ser después las maripositas. Entonces, pues simple y sencillamente vigilar en nuestros terrenos, si tenemos algún árbol, si tenemos algún árbol donde veamos que están creciendo este tipo de gusanitos, o bien se ve la pupa, que es el capullito de la mariposa, pues reportarlo para que se haga la limpieza si es que es demasiado, o bien nosotros mismos quitar las cortezas de estos árboles. La pelusa de este tipo de insectos causan alergia a cualquier persona, dice la doctora Mariana Orantes. Cualquier persona que le caiga la besota. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues lo que estamos recomendando ahorita, ¿no?, por la temporada del mosco. Que utilicen manga larga, que utilicen camisa de manga larga, y sobre todo, ¿no?, si en las noches que prendemos las lámparas por fuera de la casa y son luz blanca o luz neón o una luz que atrae a la palomilla, pues no pararnos abajo de la lámpara. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.